¿Qué pasa con el salario mínimo? Hubo regalos para toda la familia, gracias a una natillera que hicimos en el año y que este año rindió. Ahí más o menos, es que hoy en día no hay bolsillo que alcance, de verdad que sí. Esta crisis que estamos llevando desde Santos, con todos los impuestos nos tienen asoleados. Uno según la ganancia, según lo que uno gana y que eso gasta. Es muy difícil, el transporte difícil, todo costoso, los taxis costosos, la mercancía carísima me ha parecido. Ya con el presupuesto que uno salía ahora no le alcanza, pero ahí vamos y tenemos que estirar la platica, aunque sea como me pueda, buscando cositas baratas. Sí hermano, me alcanzó gracias a los ahorros que se han hecho.